El niño de 7 años de la comunidad indígena Aguá, herido con un proyectil de arma de fuego en la cabeza en confusos hechos en el sector de la Guayacana, fue sometido a una delicada cirugía. Donde el neurocirujano define conducta de procedimiento quirúrgico consistente en craniotomía y drenaje de hematoma epidural. Un grupo de especialistas está pendiente de su evolución. En el momento se encuentra en condición estable hemodinámicamente, con soporte ventilatorio y neuroprotección bajo vigilancia hemodinámica y neurológica estricta. Por el momento permanece recluido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Los Ángeles.